¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, espero que todos se encuentren muy bien. Yo soy MommyPlays y estoy en Roblox en el juego Parenthood, porque mi niña Tisni se ha vuelto otra vez una bebé. Y pues hoy voy a estar siendo mamá por 24 horas, ya que me lo habían estado pidiendo en los comentarios. Bueno, no, solo una persona me lo pidió. Así que aquí está el videíto, le voy a dejar el nombre del juego en la descripción del video para que vayan a jugarlo si les gusta. Y ahora sí, pues comencemos. Ay, ¿a qué hora es? La bebé se despertó mucho y ya nuevamente se ha despertado. Vamos a ver qué le pasa a Tini, a lo mejor tiene hambre. ¡Oh my God! Sí, se ha hecho también la popó, así que te voy a quitar este pañal sucio y a limpiarte con las toallitas. Vamos a sacarlo del cajoncito, porque tomarás un baño calentito, bebé. Ok, vámonos por aquí al baño, bebé. Ya pronto estarás muy hermosa y limpiecita. Ahí está, tomando su baño. Y ya no huele tan mal. Ok, ven por aquí para terminar de secarte bien. Muy bien, bebé. Ya estás lista, ahora vamos. A ver, te voy a dar un poquito ya de lechecita. ¡Oh! ¿Por qué amaneció un poco enojada esta bebé? No recuerdo que a Tini sea así de enojona, pero bueno. A lo mejor necesita descansar un poco más. Ok, espérame que iré a calentar tu lechecita, bebé. A lo mejor con el descansito ya está feliz. Toma, bebé, aquí tienes tu lechecita. Ok. Ahí está. ¡Oh! Está tomando sola y agarra sola su biberón. Sí, bebé, muy bien. Ok, ahí está. ¡Oh! Sí tenía mucha hambre la bebé. Pues a esta edad se levantan mucho a comer y luego se vuelven a dormir. Luego se levantan y así. Mucho en las madrugadas. ¡Aún yo tengo mucho sueño! Bueno, veamos. Creo que ya se está quedando dormidita. Ok, iré a dormir otra vez. Una hora después. ¡Oh! La bebé se ha des... ¡Oh! ¿Pero por qué tiene y sigue esta enojadita? Bueno, hoy veremos qué hacemos para levantar el ánimo, bebé. Vamos a cambiarte aquí y revisarte el pañalito. Para irnos hoy necesito hacer las compras en el súper. Vamos a ver si encontramos algún parquecito y más cositas. Ah, también necesito comprarte un cochecito porque ya estás muy pesadita. Ok, bueno, esta ciudad es nueva. No conozco muy bien por aquí. Pero me dijeron que encontraría de todo por aquí cerca. La juguetería y todo. ¡Ah! Qué bueno. También hay un café porque no me dio tiempo de desayunar. Ya que me volví a dormir junto con la bebé. Así que me tomaré un cafecito rapidito. ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Me da un café, por favor? ¡Mmm! Pues sí, está muy bueno este café. Me iré a sentar por aquí a terminar mi cafecito. Muy bien. La bebé ya está aquí todavía despierta. Estoy segura que le va a encantar el cochecito. Pues será como un carrito donde pueda pasear. Veamos qué hay por aquí. ¡Oh! Qué bueno. Hay juguetitos y todo. Me llevaré un par también para que juegues en casa. ¡Buenos días, bebé! ¡Sí! ¡Está listo tu cochecito! ¡Oh, my God! La bebé necesita gente en los parques. Parque de diversiones. Vamos a buscar si hay por aquí algún parquecito donde sentarnos o si hay jueguitos. ¡Oh! Allá al fondo se ve un parque muy hermoso. ¡Mira, bebé! ¡Mira, bebé! ¡Cuántos jueguitos! Espero que te la pases muy bien. A ver, vamos a ver. ¡Oh! Un tobogán no muy grande, así que podemos deslizarnos por aquí. ¡Tobogán! A ver... ¡Oh, no! Es anti-deslizante. Bueno, así bajamos con cuidadito. A ver, veamos, linda. A ver cuántos juegos tienes por aquí. Vamos a ver. Una casita. ¿Qué es esto? A ver. Ok, ya pasamos mucho en el columpio. No quiero que te me marees. Así que veamos qué más hay. Está muy grande y se ve muy divertido este parquecito. Vamos a tener que volver a este parquecito. ¡Ay, miren! Aquí, a ver, veamos esta casita bebé. ¡Oh, no! No, es muy peligroso subir ahí, así que mejor ya nos vamos. Bebé. A ver, mirenla. Ahora sí está contenta. Muy bien, bebé. ¡Ay, una bebé está llorando! ¡Ah, bueno! Vamos a ver. Ahí está con su mami. Nosotras tenemos que hacer las compras, bebé. Ya no tengo para cocinar, así que vamos a aprovechar. Y aquí está todo cerca. Vamos por el carrito de compras. Aquí, muy bien. Ah, ya pronto comerás papillitas, así que voy a llevar algunas manzanitas para tu purecito. Esta roja. ¿Qué más encontramos por aquí? Pues hay que aprovechar que comes mucho para empezar ya con tus papillas. ¡Qué emoción! A ver, ¿qué hay por acá? ¡Mmm, chocolatitos! Pues me llevaré algunos. Y por aquí tenemos las bebidas. Pues también, ya que hace mucho color, vamos a llevarnos algunas de estas. Y creo que ya tenemos todo, así que vamos a cancelar la comprita. ¡Cóbrese, por favor! Muy bien, ya me están poniendo en una bolsa a mi comprita. Esperemos un momento, bebé. Y listo, este cochecito es súper práctico. Llevo las compras aquí abajo. Y pues ahora creo que necesito un taxi. Muy bien. Ya estamos llegando al hospital. Porque es necesario, bebé, ponerte las vacunas. Aquí estamos. Ok, ya llegamos al hospital. Vámonos a la enfermería. Oh no, hoy te tocan dos vacunas, bebé. Pero bueno, no pasa nada, bebé. Ya llega la enfermera. A ver, vámonos por aquí. ¡Listo, bebé! ¡Muy bien! Ya tienes tus vacunitas. Sé que te duele, pero ya aquí llevo tu jarabito para el dolor. Y pues ya jugaste mucho. Ya estás bañadita, así que ya solo te queda descansar. Y al fin estamos en la casa. Necesito acomodar las compras. Y a ver si la bebé se duerme un poquito para poder cocinar. Vamos a sentarnos un momento aquí. ¡Ay! Miren, ya casi se está parando y toda la bebé. Aquí está. Ha de estar muy cansada la bebé y adolorida un poco por las vacunas. Así que... Ya le voy a revisar su pañalito con cuidado. Y a cambiarla para que descanse. Ya tomaste tu jarabito y ya solo queda recuperarte, bebé. Voy a aprovechar para cocinar y comer algo rápido antes que despierte. Y también quiero ver un poco la televisión. Pues este sándwich está muy delicioso. ¡Qué bueno que jugó la bebé y ya puede descansar! Ok, un poquito de juguito. ¡Oh! También voy a relajarme antes que despierte a tomar una ducha. Un buen baño de agua calientita. Ay, al fin. ¡Qué momento tan delicioso! Ok. Me ha dado tiempo de todo. Creo que mejor me voy apurando antes que despierte mi bebé. Y bueno, estoy lista. Vamos a ver a Tini. ¡Oh! La bebé ya estaba medio despiertita. Ven aquí, bebé. ¡Ah! Miren cómo juega con mi nariz. Mi bebé siempre se divierte jugando con mi nariz mientras toma su lechecita. Aquí vamos a ver alguno de tus dibujitos. ¡Ay! ¡Es mi nariz! Y al fin se está quedando nuevamente dormidita la bebé. Está un poco mañosita por el dolorcito en sus piernitas de las locunas. Vamos a ver si quiere descansar otro poquito, bebé. Porque ya se me estaba quedando dormidita en los brazos. Y bueno, chicos. Esa fue mi rutina de mamá saltera. Espero que les haya gustado. Yo voy a aprovechar que tiene esa vuelta a dormir para también descansar. Y los invito a que se suscriban si eres nuevo. Y me apoyes dejando muchos likes. Y también puedes visitar el canal Tini y Roblox para más videos divertidos. Nos vemos muy prontito con un nuevo videito, chicos. ¡Chau! ¡Cuídense mucho! ¡Chau! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.